bien mi gente seré 23miso.com nos encontramos aquí en la emisora de la calle con los muchachos de el batallón los cuales están haciendo un media tour por todo san pedro macorris y a continuación los muchachos van a hablar un poquito aquí de los proyectos de que se estamos viendo ahora mismo y que tiene en carpeta el batallón imagínate invadiendo del lado de san pedro sabe trayéndole lo que era la primera propuesta del 2014 se acuerdan en la calle dando carpetas el extrajiparse hace presente de nuevo en lo que es el trabajo del batallón y ya ustedes saben eso fue lo que venimos a ver como esa merma ustedes que ustedes estaban ausentes de eso qué ha pasado con el batallón durante este tiempo que el batallón duró no realmente que estuvo apagado porque todos sabemos que también tuvieron metido a nivel del cine y esa cosa verdad que sí qué ha pasado con el batallón estos últimos meses oye lo que se sabe que como está aplicando ahorita el termómetro básicamente un artículo urbano en la calle y el que no tiene un tema que está orientado a lo que es la vaciladera la calle la gozadora de la protagera de champaña y todo eso pues la gente lo nota como algo ausente nosotros en realidad hemos elaborado trabajo para hacerle aporte al género urbano porque si nos quedamos lo mismo entiendo entramos a lo que es el área de cine tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a ciertas premiaciones fuera del país y nosotros básicamente somos el tipo de artista que nos decidimos tomando ciertos riesgos en empujar un poco el estilo de música que más nos gusta a nosotros no sin quitarle a lo que es la función y que hacemos para la calle y todo eso pero volvemos retomamos ahora en el 2014 para ver de qué se van a agarrar vinimos en el 2014 ahora básicamente el batallón puede dar tres tipos de productos en específico por general lo que calle con el electrojipa lo que es la música romántica y lo que el ra que la gente le gusta es el core de nosotros nosotros lo que vamos a este año que le vamos a dar un poco de cada cual para que cada público del batallón en esa área quede satisfecho y eso es lo que viene mucho disco calle mucho rap mucho romance de todo mucho mucho bien el batallón no tuvo nominado los premios soberanos este año creen que realmente no le dieron mucho calor a la música de ustedes para que no fueran excluidos en los premios soberanos este año si no igual porque nosotros trabajamos enfocado en que lo que nosotros hacemos calen el gusto popular claro está tú no va a encasillar el gusto de toda una población que lo querían una cuanta persona nosotros respetamos el trabajo que hace acrobarte esperemos porque para el próximo año no nominen yo en lo personal entendía que nosotros por lo menos en lo que era porque todo lo que está nominado se merece estar ahí pero en lo que es por lo menos álbum del año yo pienso en lo personal mi opinión es que nosotros debimos estar nominados con el álbum de nosotros que salió en septiembre del 2013 por el nombre de evolución no fue tomado en cuenta pero así son las cosas nosotros esperamos que para el próximo año el trabajo que estamos comenzando a hacer ahora con el sencillo de saco de sal pues dé su fruto y quién sabe si para el otro año salimos graciados con una cuanta tatuilla no es que cabe destacar que el álbum de nosotros estaba entre cuando salió estaba entre los topes de iTunes a nivel mundial y nos entregamos carpetas ya bien muchachones vemos que este año hubieron varios artistas de género urbano que no fueron nominados a los premios soberanos también como se dio el caso de Amar a la Negra el mayor clásico el alfa y según palabras del propio presidente de Acro Arte dice que el mensaje que tenían las canciones de estos muchachos estaban en influencia a las drogas y esas cosas están de acuerdo ustedes con las declaraciones que dio Vladimir Lothel de que o sea la nominación que le dieron a él le dieron de dársela a uno de esos tres y incluso a los tequeteques bueno se siente que los urbanos cada cual que categorice su música como la considere en cuanto a los demás ponentes que si yo estoy de acuerdo que no cuanto a lo que tú mencionaste si debieron de estar nominado pero como dice Viquei al final estamos basando la premiación de un pueblo entero y lo están eligiendo X cantidad de personas que quizá no esté lo suficientemente empapado por lo menos con el género de nosotros para definir quiénes sí, quiénes no quiénes son un mejor trabajo y quién no pero al final se respeta la decisión de ellos hay muchos exponentes que hicieron su trabajo este año y también somos muchos tú estás hablando del género musical que pega más G al año y nada más hay plazo para cinco gente eso yo lo que creo que debería de expandirse un poco más quizá tener un renglón para mujeres un renglón para dembow un renglón para urbano alternativo o hip hop que se yo y así le da cabida a todo el mundo porque aquí es muy grande eso es como en la época del merengue que tú nominaras cinco merengueros cuando al año se pegaban 45 merengues es difícil de hacer pero no hacen entiendo de que ellos hacen lo mejor que pueden en canción del año cualquier urbano puede entrar en esa categoría porque qué canción urbana o qué no se urbana ha sonado más que un urbano ya bien he visto a través de las redes sociales el batallón dando declaraciones díganme ahora mismo tienen cómo están las relaciones con con Alex B saco y sale nuestro próximo tema que estamos promocionando ya ustedes saben entrarplanetabatallon.com y tú esa negatividad y tú esa vibra mala que se vaya de ahí en este 2014 saco y sale todo lo malo que se vaya ¿verdad? no estamos acusando o si estamos acusando eh, viene el video para ese tema claro ¿cuándo viene? bueno, esta semana ya que viene eh le hemos atrasado un poquito porque esta semana iba a empezar a rodar y lamentablemente las personas que se han cargado de eso que nuestro hermanito Creafamain tuvo un lamentable accidente el día de ayer entonces estamos esperando a los rejotos porque era la persona que nosotros eh consideramos consideramos que se ha tomado a la consideración de trabajar con el proyecto el batallón de manera más amorosa y más cercana y queremos que sea el quien lo haga eh vienes a nivel de Europa Estados Unidos los muchachos del batallón vamos a esperar que sí vamos a esperar que sí primero aquí después hablamos ya finalmente quiero que el batallón dale para acá quiero que me le de un consejo a esa juventud esos muchachos que están subiendo ahora mismo en la música que me le de una motivación a los muchachos los nuevos talentos a los que el mundo le dice que es una tombala mañana puede salir el número tuyo tiene que estar donde el capitán te vea si tu diligencia y tienes que ser trato de no ver el número bien hoy claro con un rapal de tickets ah pero espérate se me estaba olvidando el detalle más importante el detalle más importante se me estaba olvidando nos vemos que tienen una persona en Dominic una persona que tiene lo que es alto conocimiento de lo que es el género y el manejo de artistas porque ya ha tenido artistas de la índole de vaquero ¿verdad que sí? ¿cómo se sienten los muchachos con el trabajo de Dominic? vamos a esperar que no nos choquen manejándonos que todo vaya bien va bien hasta ahora vamos a esperar que todo clicquee ¿verdad? es bueno creo que cabe destacar que es la primera vez que tenemos alguien que se... ¿como es Aneliel? primera vez en tres años El Batallón es un mal ¿como es Aneliel? o sea nada más tenía promotores a nivel virtual a ver promotores y ya y ya bueno hola mi gente estas fueron las palabras de los muchachos de El Batallón que les tuvieron las páginas de los chismes métete ahí si no te va a dar rakiñalote no, pero que le puede salir un par de piojos mande un saludo a ponerte aquí San Pedro Macoría amigo suyo Anelra Anelra de los míos personal flaco loco flaco loco flaco loco también voy para un día de esto voy a caerle allá de sorpresa armarle un rico lambe ya señora por aquí el presidente de Malayelo ahí el señor Amaury Pajita ¿cuál es el próximo evento que viene? tranquilo eso viene vampiro récord en la casa rompe vampiro que duro soy que duro soy que duro soy